Pues eso, pregúntenselo a ellos, porque yo de esa etapa, yo ni sabía, es más, todavía ni los conocía. O sea que yo de esa historia de amor solo tengo dos hijos maravillosos que son Roberto y Eduardo, y Tatía es una mujer encantadora con nosotros, entonces yo lo único que puedo decir es que es una gran mujer, una gran señora y no tengo más palabras que siempre algo bueno de ellos. Que aparte es una súper mamá que educa maravilloso, que ella me tendrá que dar unas técnicas. ¿Tu hija y la suya van en la misma escuela? Van a la misma escuela, son muy amigas, se quieren mucho, se quieren como hermanitas, entonces la verdad es que yo de la familia Cantoral no he recibido más que amor.